Ahora el Seraoui, el Seraoui, gol, pegó en el travesaño y entró. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Qué bien que se ubicó! Podría ser gol. ¡Lo metió! ¡Una, dos, tres, tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. ¡Gol hace el que acaban de clamar! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande entre los dos. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. ¡Gol hace el que acaban de clamar! ¡Gol hace el que acaban de clamar! ¡Gol hace el que acaban de clamar! ¡Gol hace el que acaban de clamar!